Yo! Que lo que andan dicen los de que si Tupunani es el mejor en Panamá, que los males se quieren matar No se que tiene Tupunani, que los males se quieren matar Tu te meneas muy bien, no se que tiene Tupunani, que los males se quieren matar Tu te meneas muy bien, se vuelven loco Por Tupunani y fuman piedra Por Tupunani y se desvayan Por Tupunani y no se hablan Por Tupunani y se apedrean Por Tupunani No se que tiene Tupunani, que los males se quieren matar Tu te meneas muy bien, no se que tiene Tupunani, que los males se quieren matar Tu te meneas muy bien, hombres se matan Por Tupunani y se tiran balas Por Tupunani y forman tamborra Por Tupunani hay que vibruo Por Tupunani y se apedrean Por Tupunani, no se que tiene Tupunani, que los males se quieren matar Tu te meneas muy bien, no se que tiene Tupunani, que los males se quieren matar Tú te meneas muy bien y se la rifan, por tu punaní dicen mentira, por tu punaní y se añeñan, por tu punaní y no se habla, por tu punaní que tan en bola, por tu punaní no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara, por tu punaní se acelera, por tu punaní y fuman piedra, por tu punaní recogen lata, por tu punaní quedan en fuego, por tu punaní y dan la espalda, por tu punaní no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara, tú te meneas muy bien y se vuelven locos, por tu punaní y fuman piedra, por tu punaní y se desmayan, por tu punaní y no se habla, por tu punaní se apedrean, por tu punaní no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara, tú te meneas muy bien y cuando llego para el baile contigo yo quiero bailar, porque te ves muy bien y cuando llego para el baile contigo yo quiero bailar, porque te ves muy bien y cuando llego para el baile... Hombres se matan, por tu punaní se vuelven locos, por tu punaní por mancamorra, por tu punaní recogen lata, por tu punaní que eran piedreros, por tu punaní no se que pasa, con tu punaní no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara, tú te meneas muy bien y se la rifan, por tu punaní dicen mentira, por tu punaní y se anillan, por tu punaní y es ahorca, por tu punaní quedan en bola, por tu punaní no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara, tú te meneas muy bien, por mancamorra, por tu punaní quedan en bola, por tu punaní recogen lata, por tu punaní quedan en fuego, por tu punaní quedan piedreros, por tu punaní hay que se matan, por tu punaní no se que tiene tu punaní que lo mal es que le matara. Tú terminas muy bien, no sé que tienes tu puna ni que los males se quieren matar Tú terminas muy bien, y cuando llego para el baile contigo yo quiero bailar